En el taller de esta tarde vamos a explorar el videojuego como un terreno posible para la transgresión y la subversión del género binario normativo. El momento que posiblemente alude de una forma muy específica a la construcción de identidad es el momento de diseñar tu avatar en un videojuego. En el taller vamos a revisar este momento con una mirada crítica y creativa entendiendo el videojuego como un espacio que puede ser un laboratorio de creación de nuevas identidades. Ante la aparente imposibilidad de crear un videojuego sin conocimientos técnicos previos y en tres horas haremos uso de herramientas que no son mucho más cotidianas tales como las redes sociales o la fotografía. Usaremos Instagram y su herramienta de los stories con la aplicación que tiene de hacer encuestas y vamos a construir una identidad que posiblemente sea una identidad monstruosa, una especie de cadáver exquisito que nos hará convertirnos en diseñadores, en artistas y en los propios personajes revelando cómo es un espacio artificial donde bueno tenemos tenemos la agencia de poder construir y crear. De esta forma como objetivo secundario expandiremos las lógicas del videojuego a terrenos que van más allá de la consola.